Un golpe de agua y el tonto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué sabio Es que justo había un pavo de enfrente Iba a disparar Se me peta todo Se me queda todo quieto Y digo no puede ser Se me desbogea y aparece un brazo muerto Bueno pues yo te digo que he llamado a Carlos otra vez Yo quiero que me recuerde como Que no lo paga de llamar Si 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 Eso es verdad que no lo paga de llamar Si 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 He escuchado una llamada al disco y digo ¿Qué está haciendo? Pero era muy pesado El que? El amigo Josué Ah no se Yo que sé, no sé si se llamaban o no Que me acuerdo que Carlos me envió La escena de Es peña aquí peña aquí Vamos por ello Muerto 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 Me acabo de dar cuenta Ups Comerir ¿Vas? 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 Más? ¿Vas? Ajo 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 ¡Oh!